Con tu secuaz ¿Qué te hizo Lucas? El John Lucas Morano ¿Cómo le va a buen día? Que complicó la vida ¿Qué te pasó? Todo el día me la complicó la vida ¿Qué te pasó? Me pasó de todo como vos decías De un consejo que me dio inapropiado ¿Qué pasó? Que hasta que logré... ¿Tema ropa? No ¿Qué pasó? Están los dos vestidos mal de vuelta Trascendió lo de las cuentas bancarias ¿Trasó el güey? No, no trascendió Yo me manché acá con café Estoy mencionado manchado Sí, 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 un impresentable Apelón Desastre No, ayer este... Son momentos pesados Están jugando cargos importantes El John Morano se metió Inapropiadamente en mi vida Con algo que nadie le preguntó Ajá Que es si yo utilizaba La navegación privada En Google Fuerte Entonces me enseñó al aire Te va delicado Por supuesto Ok, yo nunca había hecho ¿Se me canta cosa? Bajo tu pedido, Marcelo No, no, no Ningún bajo mi pedido Y eso revela Will y Maite Me parece que... Ciertos comportamientos A ver Hay una regla que dice Que lo que no se puede hacer Es lo que no se puede contar Sí, claro Sí Te vas a cobrar Creo que no te voy a defender ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo que no se puede contar Absolutamente Exactamente Totalmente de acuerdo Dicho eso A la línea Ahí se traza una línea Entre el bien y el mal Exactamente Es un chico sin códigos No, se ve que evidentemente Una doble vida Una persona turbia Oscura De ninguna manera Oscura Que pretende que navegar en internet Sin que nadie lo descubra Claro Yo ese problema no lo tengo Por lo tanto Jamás suceda Tal cosa como Vos estás descubriendo Algo que yo ya sabía Hace muchos años Bueno, pero hoy es nuevo Entiendo que para vos Siempre hay un cartonero Siempre hay alguien Yo soy nuevo en la radio Soy nuevo con ustedes La Luca no lo conocía Siempre fue eso Bueno, entonces utilicé Ayer a la mañana Mis consejos El consejo de utilizar La navegación privada Muy bien Estamos hablando de la pestaña Digo Claro, la pestaña de incógnito Lola Wolvan La hija Ariel Que no entiende De lo que estamos hablando Estamos hablando De navegación de incógnita Le pusimos en su iPad La navegación privada Para que pueda Para que eventualmente Alguien Escapar a las cookies Escapar a las cookies Y escapar a las miradas Oh no Marcelo No me vas a detectar Total que llego a casa Después para trabajar Y yo utilizo Páginas de internet Para que estoy suscripto Ah, todo Listo, olvidado Ah, le armaste un kilo Igual Bueno Entonces entro al New York Times Fum, nada Me desconoce Entro al país de Madrid Bimba Me desconoce ¿Ese? Entro a la bongar de Barcelona Fumba Me desconoce Uy, encima anda acordante Entro a la tarjeta de crédito No Me desconoce Me tuve que loguear Todo de vuelta Con el token Y el recontra token ¿Te acordabas la contraseña? No ¿Qué se va a acordar? Claro Es pelote de contraseña A mí yo no me acuerdo Ninguna contraseña ¿Quién te conoce? ¿Cómo? ¿Perdón? Buen día Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo le va, expresidente? Muy bien, muy bien Mirá, estas son mis contraseñas Impecable Marcelo, muestra una hoja No, pero no lo muestres así Marcelo Pero, ¿estás loco? ¿Cómo vas a...? Es YouTube Ya hicieron captura Te van a chorear todo Pará, ¿qué son esas rayitas Que tenés ahí? Es terrible la que acabas de hacer No, por favor Las rayitas que tenés ahí adentro No te importa ¿Qué lo hacen? Tienen unas rayitas Mío, un código morse Marcelo ¿Por qué tenés en una hoja Tu contraseña? Porque no te querés que las tengas En ningún lado Tienes manos para nada No, el problema no es que las tenga El problema es que las acabas de mostrar así Bueno, un momentito Entonces, me volví loco Bueno, Marcelo Casi te llamo Casi te saco del aire anoche Para ver cómo demonios salía de ese infierno En el que me metiste ¿Por qué seguís los consejos de... No, 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 no Ayer se dio un debate De cómo se navegaba de forma privada Yo le expliqué a Marcelo No le expliqué cómo salir de ahí Trucho La ventanita de incógnito Claro Ahí está Bueno, había sido el presidente justamente Claro Presidente de la cátedra ¿Por qué, obviamente, hay cuestiones... El asunto está en que... ¿Pudiste salir? Sí, empecé a apretar botones Y este... Igual, Marcelo, te voy a decir algo La culpa es tuya La culpa es él No, no, la culpa es tuya Por confiar en él No, no Bueno, a ver Yo me prendí al aire A este... En momento de transición política No hay que confiar en nada Bueno, tardé como una hora Y no sé cómo hice Voy a ir a llamar Porque empecé a tocar botoncitos Del lado de la parte El más, el más Pero aparte ya te expliqué Tenés que apretar Y sostener el dedo sobre el más Y ahí configurar la ventana Y la desconfiguraba Bueno, entonces finalmente No sé cómo demonio Salí de la... Y pude recuperar Mi ingreso a mis páginas Pagas Y ahora ya tenés una enseñanza Y aprendiste cómo salir ¿Te das cuenta? Fue todo wing-wing No sé cómo salí ¿Cómo no sabes? No tengo idea Ah, no me pido Ahora andá a la casa de él Y ayudalo Cuando quiera Arreglá estas cagadas que hiciste Casi te llamo Y te recontrares Te di un tip and trick Algo muy bueno ¿Qué? Un tip y un truco Exactamente Cómo navegar mejor en internet Cómo escapar a las regulaciones Dulce o truco Todo trampa tu vida Pero él no quiere escapar A las regulaciones Él preguntó A la persona derecha No, no, no Vos me induciste Me dijiste no Porque vos tenés que mirar Es hora Lucas es todo oscuro Todo oscuro Por favor Hay un montón de páginas Que además no te dejan entrar Si entras muchas veces Perdón, Alberto Estás aburrido con nuestra conversación Porque te escuchas Suspirás como que no... ¿Qué te pasa? Si vos estás cátedra Esto de las pestañas incógnitas Escaloni le adeudan un premio ¿No? ¿Qué pasó con Escaloni? Presidenta mirando otra película La verdad que es... Es para que rinda cuentas En la justicia Massa Todo lo que hizo este año Yo creo que se merece Una visita a tribunales ¿No? Porque Si se confirma Que presionó Al Chiqui Mafia ¿A quién? Perdón Al Chiqui Tapia Para que Se saque una foto Massa con los jugadores Estamos en presencia De algo Realmente peligroso Que usted nunca haría ¿No? Y espero que me valoren El servicio a la patria Que dice ¿Cuál es lo? Durante mi gobierno Cristina Condenada Y segundo Hicimos mierda a Massa Muy bien Presidente Gracias Muchas gracias Ojalá me lo valoren Con el tiempo Recién vi declaraciones He transformado Al PJ Nacional En lo que Convertí al PJ De la capital En una murga de inviables Muy bien Gracias Para que Queden como un grupito De loquitos Y después bueno Siguen las transformaciones Estaba todo planeado Presidente Que bien Estaba acá Me decían títer a mí ¿Este es el títer? No Hoy hubo declaraciones Hoy hubo declaraciones Justamente Suya Presidente Por eso Con el negrito oro Un gran abrazo La patria Y que espero que vuelva A la Argentina Porque lo necesitamos Y ahora puede devolver Lo necesitamos mucho Sí, sí, sí 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 O sea Es agradable ¿Qué pasa? Longobardi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo va? Bien, bien ¿Cómo estás? ¿Se revivió? ¿Se revivió? Sí, sí Estoy muy contento ¿Era un plan suyo? Por supuesto Por igual Macri se distribuye Massa también Salió de pedo Tenía todo calculado No, no, no Macri De pedo la vio Ah De pedo la vio Pero esto ya estaba pensado Yo estaba convencido Que el futuro era liberal Bueno Ninguna duda ¿De dónde va a ir a libertad? Por supuesto Por supuesto O sea, su gobierno fue una transición hacia mi ley Exactamente Mire usted Exactamente Increíble Digamos, yo lo que hice fue demostrarles Que el peronismo es inviable Claro Ya lo sabíamos Que aplicando medidas socialdemócratas y progresos Nos iban a enseñar a la mierda ¿Qué ocurrió? Entonces La gente Lo percibió Lo percibió En carne propia La gente tenía que auto percibirlo Porque como bien dijo Macri En el 2015 había una crisis asintomática ¿Por qué no experimentaron una pregunta? ¿Cómo? Una pregunta, digo ¿Qué tal? ¿Por qué no experimentaron un laboratorio en vez de un país? Bueno, pero porque el argentino necesita darse la piña Sin piña No, no, no No entiendes Sin piña no, no, no Sin piña la argentina no entiende Es pedazo de presidente Si no nos matamos No entienden No entienden ¿A dónde se va a mudar ahora? A España, ¿no? A España Es una probabilidad ¿Se lleva a Dilan? Es una probabilidad Es una probabilidad Habrá un lugarcito ahí Igual está lleno de argentinos, España ¿Cómo banca allá los gastos? ¿Cómo piensa vivir? Porque es salado El PP ya no va a estar Para prestar del departamento Esos 5.000 euros 10.000 euros que va a estar para vivir ¿Dónde lo vas a sacar? Buen día El presidente de la nación, che Yo me hago cargo Muy bien, muy bien No le cobran Me hice cargo de los gastos de Francisquito Sí, claro Y de la ropa No les cobran a los presidentes ¿Viste? ¿Qué onda su querida Fabiola? Chao No, está bien Ah, ¿todo bien? Sí, sí, sí ¿Siguen juntos? Parece que no Nos evitamos Miren los titulares que nos evitamos Malena Massa posibilitó tal cosa Claro Nos evitamos eso ¿Te acordás? ¿Te acordás de Fabiola Posibilitó? Claro, claro Pobre Fontevecchia me llamó llorando Claro, porque se la creyeron Usted tendría que haber avisado, presidente Usted tendría que haber avisado Claro Pues la lista de perdedores es larga, ¿eh? Lo dejó a todos Colgando del pincel No voten a Milay Si usted decía que no había que votar a Milay Los actores que fueron al festival de cine Mar del Plata Ni Cristina se animó a hacer algo así El festival de Mar del Plata El cine que es de todos Y habló Massa como ¿En calidad de qué, hermano? Mirá, mirá Y todos los actores ahí aplaudiendo Bien picante Podría haberlo dicho antes Pero usted también se hacía el dolobu, presidente Claro, claro Yo dejé hacer Deje querer Quisiste asumir, bueno Agarra Y bueno Qué raro, Marcela Ojalá, ojalá que no ganen las fuerzas del mal Y Escaloni se quede en la selección Sí, sí Y ojalá que Macri gane en Boca también ¿Qué opinan de Macri? Fundamental para ordenar Es un Alberto Macri Sí, es Un Alberto maquiavélico Maquiavélico Tremendo Tenía todo calculado Ese fue así Cuando yo dije Porque existía una posibilidad en 2007 De ir todos con Tellerman Claro Para evitar que Macri Es verdad Yo dije, no, vamos con filmos Exacto Rompió ahí Vamos con un lóser Progre Claro Para allí dividimos Y gana Macri Ah Eso también había estado claro Usted siempre juega A romper todo Siempre se creyó Siempre se creyó Que había habido ahí algo Pero efectivamente lo hubo Sí, sí, una manito Efectivamente Un estratega, ¿eh? Podríamos haber ido con Tellerman Y evitábamos que llegue Macri Claro Pero Mauricio ya está despierto hasta ahora No, olvidate Está de viaje Mauricio Saudita Sí, se fue a viaje O llegando Bueno, hay que ver Si me da el cambio horario Hablando de Tellerman, presidente Me imagino el disgusto Que habrá tenido usted Cuando vio lo del Colón Yo dije No, yo sabés que lo aplaudí Cuando vi ese video Dije Listo, esta es la frutilla El post Ganamos Para la transición a Milley Ganamos Ganamos el domingo ¿Cómo? Pero Milley Yo después de esto dije Listo, era lo que faltaba Es el cajón de Milley Que sectores de una sociedad acomodada Aplaudan a Buchen a un outsider Claro, claro Yo dije, con esto Ya está Listo Listo Ya está Perfecto Usted votó a Milley Me gustaría preguntarle a Milley Porque fíjate que Ah, ayer estuvimos con Milley Sí, sí, claro Viste lo que nos pasó, ¿no? El capitán no anduvo tan mal Estábamos haciéndole la nota Al presidente Milley Y de golpe Llamó al Papa Sí Tremendo Nunca había visto el gol Nunca lo había escuchado al Papa Estaba mirando a la nación más Estaba mirando al Papa No, porque estaba grabada la nota Su santidad, la verdad Impresionante Le escuché la voz, su santidad Lo invocaron al Papa No, quería agradecerle Haber tenido el lujo Así chiquitito De escucharle su voz, Pancho Eh, Francisco Siempre y toda la vida Fui libertario Ah, claro Otro más Todo viran, ¿eh? Y la libertad Lo principal Que evitamos que el fullero se llegue ¿Cómo? Otro principal Fui lleno Yo como Mirta No soy rencoroso Soy memorioso Me acuerdo de quien me quiso voltear Roma no paga traidores Que es traidor Muere traicionado Muy bien los intendentes del Conurba Que no movilizaron tanto esta vez Lo felicito Es por ahí Pero sin embargo Hubo expresiones Algunos Algunos Clérigos Que estuvieron Tabula rasa Tabula rasa Tabula rasa Usted llamó a los curas villeros Por ejemplo Para que jueguen Padre Pepe Hay que hablar Que quedó medio No mueven el amperillo Chiquitaje Tienes razón Tienes razón Tienes razón Eso pibe Son pibe Que fuerte señor Que vayan con Juan Cara Una conspiración Viva la libertad Carajo Francisco Francisco Viva la libertad Carajo No se devuelve El documento de Aparecida El grupo de Puebla Además usted siempre estuvo Con esos zurdos Nunca Con esos zurdos Nunca Por favor señor papa Ahora es el momento De las fuerzas del cielo Eso le iba a decir Pero las fuerzas del cielo Son de usted Ah de ahí venía Las fuerzas del cielo Entiendo las fuerzas del cielo Pero usted gobierna Las fuerzas del cielo No la libertad avanza No 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 Las fuerzas del cielo Son únicas El mercado Es el mercado Bueno es el libre mercado Como el libre mercado Si es peronista Que vuelva Galperín A la Argentina Sería muy importante Para iniciar Es otro Y que a la vez Compita con Amazon Porque acá La competencia Los únicos privilegiados Tienen que ser Los niños Y esos niños Están con mi ley Yo no sabía Que era liberal el papa Impresionante ¿Viste cuando apareció Nelson Cá Es como un Peronista libertario Un papá M Una conspiración Una conspiración De alto nivel Entre Alberto Fernández Y el papa Para Para instalar a mi ley Comprar a mi ley Ahora El asunto es que mi ley Es visto por mucha gente Como el resultado De un experimento Hecho por terceros Por ejemplo Por Macri Por Massa O ahora por Fernández Y por el papa ¿Te acordás cuando titulaban Los periodistas Movió la dama? Sí Hace cuatro años Qué inteligente Movió la dama Mirá lo que hizo Ahora no dicen Bueno el ingeniero Juega al bridge Ahora no leí Pero perdón Lo leí Pero perdón presidente ¿Quién ganó? Leía a todos los ensobrados Pero quién ganó Pero quién ganó Las selecciones ¿La ganó mi ley O la ganó usted? La ganaron los jóvenes No parece La ganaron los jóvenes Lo único que hice Fue empujar Parece que ahora Hay que agradecerle Tenemos que empujar Tenemos que ser conscientes Que los jóvenes Nos están diciendo algo No nos desviemos Pero fue una estrategia Contra los ensobrados Entongados Contra los orcos Contra Riquelme Contra todos Contra Larreta Morales Todos esos inviables Que perdieron Que armaron esta cosita Del diálogo Esta cosa con el paseador De perro seita Que todo es tranza Todo es tranza Entonces todo eso Ya está Y el próximo El chiquitapia El próximo Que tiene que entender Que la selección Ya lo vio en diciembre El año pasado La selección El año pasado dijo No nos vamos a sacar Una foto Esto es impresentable Bueno lo vieron ¿Por qué? Porque no depende Del estado Porque viene afuera Y se da cuenta De lo que es la Argentina Mauricio ¿Y usted qué va a hacer? Tengo que seguir a Messi Carajo Tengo que seguir a Messi A Caloni Eso la vieron Ahí está Está ahora ¿Usted qué va a hacer En el gobierno de Milady? Una especie de advisor Como le gusta decir a usted Un asesor ¿Qué va a hacer? Un consultor Esas cosas Consultor Ya le tiré De un hombre Y me lo tachó Metiendo Tratando de meter Mi nico Pero Pérez Marcelo le quiere preguntar Lo de los sorcos ¿Qué es lo de los sorcos? ¿Quiénes son los sorcos? Sorcos Los cabezas termos Ah Pero es de una película Del señor de los anillos Ah Del señor de los anillos Hay que ver un comunicado Dice No diga orco Bueno Está bien Seamos buenos Es fuerte Ellos nos dicen gorila Nosotros podemos ir orco Pero por eso Es la puta de un palio No Una cosa que nunca entendí Nunca entendí Hay dos cosas que yo no entiendo Sí No entiendo El béisbol Y no entiendo el bridge Igual Y no Yo el bridge tampoco El béisbol le pega a la pelota Sí Pero nunca entiendo Quién corre a quién Al béisbol le tenés que pegar Y cuando le pegás Tenés que correr A dar una vueltita a la manzana Pero ¿Qué le pega? ¿El mismo equipo que corre? No No Corre el que le pega Le pega con el palo Y sale corriendo Bueno No entiendo No tengo forma de entender El bridge no sé bien Ataca el que batea Defiende el que tira Ataca el que batea Muy bien El bridge no sé Ni cómo es el tablero El bridge como las basas Pero en pareja No, no sé Como las El bridge sabe Esporte de cheto No El bridge sabe Porque Hay que tomar clases de bridge Pero por supuesto Si no No se puede Se tendría que enseñar En las escuelas primarias Es como el golf La verdad Educación financiera Y que juegan al bridge Y Mauricio ¿Ya le enseñaste a Milley A jugar al bridge? No Está más para el roomie Está más para el roomie Me parece Para el truco Más para el roomie Ahí con Karina A veces lo tenemos que controlar ¿Viste? Ah, sí Qué grande ¿Te puedo dar una noticia? No, por favor ¿Sí o no? Me había ilusionado Para mí que no Para mí sí Pero no sé Te he ilusionado Pará No jugué con mis sentimientos La verdad que es horrible Johnny Estás mirándolo Como disfrutando Cristian Uy ¿Qué le dan? Estás nominado Vas a ser presidente De la Cámara de Diputados Vamos la puta que lo parió Vamos carajo Ajá Esa es la información que manejo ¿Estás contento? Sí Pero no hay una ripidez ahí Me parece que Mi ley Bueno, se necesita un peronista En la Cámara de Diputados Por supuesto Pero Johnny Si me había dicho a mí No va a ser lo tuyo, Floro Es otro peronista Ayer Me parece que ayer El presidente Milay Entendió Que si no es Ritondo Se le va a complicar Con Mauricio Tiene que poner a alguien Que saque leyes Porque el Congreso Va a ser fundamental No, y la alianza Con el PRON Obvio, sí, claro, claro Ahí Macri va a presionar Para que sea Ritondo ¿Y Florencia dónde queda? Y Florencia te vamos a buscar algo Y pero no hay muchos ministerios Me pongo a repartir DNI, pasaporte En constitución Florencio tiene que ir al Ejecutivo Usted no puede estar En la Cámara de Diputados Que es todo un humo terrible Flaco No estás nominado Lo lamento, Florencio Ministerio Capital Humano Ahí me puedo acomodar Está Petovelo Petovelo Una subsecretaría Por lo menos Algo, algo ahí El gringo parece que va a España Lo mandan a España Tranquilo El gringo va a España Tranquilo Mirá que el que suena como papa Sale como obispo Podemos buscarle algo a Florencio Marcelo A Florencio Algo en transporte No sé Algún cargo Subsecretaría de transporte Algo No se venga No se regale Algún registro propiedad de automotor Algo Usted fue casi presidente de la nación Florencio No se venga menos Columnista ¿No querés ser acá? Podemos en alguno de los dos programas Una columnista ¿No le podemos dar a Florencio? Sí, por supuesto Si ustedes me dejan Sí, es un placer Sí, por supuesto La columna de Chivilcoy ¿Cómo titularía hoy su columna, por ejemplo? Si estuviera debutando hoy Hay una especie de alegría De alivio en la calle Hay que verlo eso Se lo digo a muchos compañeros peronistas Le digo Por favor, no pueden ir En contra del sentimiento del pueblo La gente está contenta Está aliviada en la calle No podemos Tenemos que seguir ese tren No nos podemos quedar ahí tirando piedra Por favor Es así Totalmente Totalmente Una columna optimista Tendría que ser Está bien Claro Aguante Charetti Charetti Los 5 minutos de Florencio 5 minutos optimista 5 minutos por día de Florencio La columna se llama Sobre Rieles Como le dice Jorge Asís El loco de la florería El loco de la florería La columna del loco de la florería Y que aparezca tu mamá, Florencio ¿Te acordás? Sí, tu mamá Vieja, ¿cómo era? Me llamó el domingo Dijo Por fin este pueblo de pelotudo despertó ¿Te acordás de esa charla? Sí Mamá ¿Qué haces? Mamá Le decía Darni también lo hizo Todos llamaron a la mamá en campaña Dejen de currar con la madre La mamá es lo más importante ¿Por qué? Porque nos amasan los ravioles Y los ñoquis el domingo La cosa sana La cosa sana Está contento, Cristian, ¿no? ¿Sabés cómo me voy a vengar ahora? No ¿De quién? ¿De quién? Tengo la motosierra y listo No Es un país nuevo sin venganza ¿Qué va a hacer Tolvízar? ¿Con quién va a quedar? No sabemos Preguntémosle a Margarita Margarita, ¿dónde quedó al final? Estoy perdida Porque ya estaba ¿Cómo se llama ahora? ¿Juntos por el cambio? No, no Ya fue Yo entré ahí Juntos por la libertad No existe más Juntos por el cambio Massa tampoco ganó Así que no sé dónde ir Hay una lista de perdedores Enor Enor ¿Qué hago? Bueno, ahora va a tener que investigar La corrupción del gobierno que viene Pero va a estar juntos por el cambio Y adentro también Así que No sé si me confía Mejor me voy con Miriam Bregma ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? Están simpáticos ¿Tiene buena onda con Miriam? Sí, sí, sí Quiero ver la foto ahora De Villaruel con Cristina Qué lindo ser mosquito ¿Quién tiene? Les hago una pregunta Ustedes que saben de verdad ¿Quién va a tener más poder El 10 de diciembre? ¿Cristina o Villaruel? ¿El 10 de diciembre? El 10 de diciembre Bueno, porque Villaruel Va a ser vicepresidenta Y Cristina no va a ser Objetivamente nada ¿Quién va a tener más poder? Cristina está sin fuerza Bueno, es un gran debate ese ¿Hablé con Leyva Joya Para que le hagan una linda Tobillera? Aparentemente Aparentemente A la señora Villaruel Le han prometido muchas cosas Que no se sabe Si se la van a poder cumplir Obvio, sí, sí, sí Sí, ya empezamos Con las dudas ahí, ¿no? Pero Cristina Vas ahí teniendo un montón de poder Yo también le dije a Javier Villaruel va a ser vicepresidenta A Javier le dije Mirá Déjala Déjala en el Senado Mirá Ah, claro Ah, claro Acobachada ahí Mirá Nunca tuvo una denuncia Por corrupción Dijo Alberto Fernández Eso son todos palos a Cristina Claro, claro Son todos palos a Cristina Ni una sola Claro Acuérdate un poco tarde, Alberto Pero bueno Claro ¿Qué va a ser? Claro Son pelotos a todos Pero honestos Es así Claro ¿Y Migley qué le decía? Pero Migley dijo Migley dijo que tomaba la experiencia Que hablaba con un presidente Que era importante hablar con Que por eso también hablaba con el presidente Me hizo un chiste muy gracioso Me hizo un chiste muy gracioso Que cuando estaba la foto Que parecíamos los dos en una inmobiliaria Ese Ah, sí, lo escuché Eso, pero no era gracioso A mí me... ¿Sabés? Lo que más gracia me causó Que me mandaron mensajes Javier Qué humilde que sos Te sacaste una foto Con tu chofer Con el comisero O sea, digamos, sí En los meses están a full ¿Le gustó la... Hola Marcelo ¿Cómo estás? Ah, qué buen día Son re bestis Hola Son bestis Son bestis ahora ¿Sabés lo que es bestis? No Mejores amigos Best friends, claro Bestis Ah, claro, correcto Hola El lunático te abraza Marcelo Tabula rasa Yo no cambié de punto de vista Sí, sí Tabula rasa Bueno, hay que ser medio lunático, Javier Para agarrar Sí, para ser presidente argentina Sí, sí Hay que ser... Loco lindo Eso me dijo el papa Me dijo Valoro tu coraje Digamos Sí Sí Así que, bueno Quizás ¿Qué pasa? Eso dice que fue Bernardo Que fue Bernardo Grimpun El que le dijo a Alfonsín En su momento Ganamos Sí Cagamos Ah, pero Sí Había una pregunta Estábamos planteando acá La idea Esta que dio tanta vuelta Respecto de que usted Es el resultado De un experimento ajeno Bueno Por ejemplo Hay gente que le atribuye Su creación Al expresidente Macri Sí Mirá Otros Otros Un poco más malvados Se lo atribuyen Al propio Massa Nació mucho más Particularmente El presidente Macri Se atribuye Sí, claro No, nació mucho más No, recién Alberto Fernández Se atribuyó él Sí, sí Está faltando en la lista Un tal Eduardo Por eso, ahí voy Y también es cierto Que hay gente que supone Que usted es un experimento Es interesante lo que decís Es interesante lo que decís Porque de golpe En la victoria Hay varios padres Claro Muy bien Y la derrota a ninguno Y hay que saber Que uno tiene que ser Esto lo leí en Macabeos Macabeos Hubo otra vez En Macabeos Hay que Saber ser humilde Tanto arriba Como abajo Digamos O sea Bueno, por acá la pregunta es Es un mandato Que me dio Ha advertido Que fue creado Por un tercero ¿Así? ¿Por un tercero? Claro O por Macri O por Massa O por Fernández O por el Papa O por el Requián Bueno, que digan lo que quieran O sea, digamos Un liberal Un liberal Está muy relajado Hay como un Clonacho ahí, ¿no? Con Karina Le estamos cuidando De pastillero Nosotros Yo te conté Lo de Karina, ¿no? Lo que tenemos que hacer Ahora con los Reboid al Ips Tenemos que Sacarlos Eso Porque la verdad Bueno, Lilia Lemoyne Bueno, una notita menos La mandaron a Manejar todo Te voy a pedir Que no te metas tanto Mauricio Uy, ya empezaron los robos Ya empezaron los robos Porque acá El 56% Es compartido, Javier No te la creas tampoco No, o sea Digamos Los votos son de la gente En eso coincido Con Horacio Rodríguez Larreta ¿Cómo? ¿Coincidís con quién? Que los votos Él decía siempre Los votos son de la gente Y tiene razón Qué amigo de todo el mundo Sí, sí Es más Si quiere Su proyecto de bicisendas Que es muy ecológico Llevarlo a todo el país ¿No incorporarías a Horacio? No voy a incorporar Horacio Siempre estuvo con las ideas de la libertad A ver Horacio Si se quiere sumar al gabinete de Javier Horacio Siempre estuvo ¿Estás para sumarte? A pesar de que dijo De todo de mí Ahora estoy dispuesto A abrazar las ideas de la libertad Ah, qué lindo Qué lindo Que son todos liberales Por fin volví Por fin volví Horacio Estabas raptado Horacio Te habían raptado Del planeta No quiero estar con los radicales Ahora no Quiero ¿Por qué? Se la pasa mal Son muy aburridos los radicales ¿Y qué podrías con Javier? ¿Tres puntos en común? Muchos puntos en común Los dos siempre Pensamos En que la ciudad autónoma De Buenos Aires Tiene que ser la capital De la libertad Y ahora lo va a hacer Jorge El primo de Mauricio Estuvo prudente Jorge Está como girando Horacio Todos girando en el aire Lo importante es que nos sacamos De encima a los dos ¿Cómo decir una cosa? Eso sí era su aliado Pobre Martín Un beso a Martín Arafo de todo Que vuelva el asiento A Miley Javier a Martín ¿Lo sumarías o no? No, por favor El autor de la grieta En el país Claro No, digamos así Ya está Un beso a Martín Me escribió también Melco ¿Melco? Pobre Melco Sí, digamos Bueno Todo el mundo Esperemos Me explota de mensajes Y es así El teléfono del ganador Está bien Bueno, saludamos a Juan Grabois también Ah, bueno Estaba perdido Ayer lo he visto en la tele Que lo pasaron ustedes en la Nación Postulando una resistencia A Grabois y ya empezó Sí, claro Estaba encantado, ¿no? Sí, sí Lo que pasa es que Igual, no importa Se viene, se viene Van a salir a la calle Todos los que estaban dormidos Cuatro años de siestita Bueno, Carlos ¿Cómo le va? Buen día Hola, hola ¿Cómo va? ¿Cómo están, queridos colegas? ¿Todo bien? Muy bien Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escribe Gracias Cecilia Belato Mirta Mabel Villamea Gustavo Andino Carlos Gallardo Joaquina Jubilla Acá Maite Sí, veo, veo Ese inbox está más explotado que el de Miley Gustavo Bernal Gustavo Bernal Gabriel Alberto González Dice Te mando un chiste A ver No, este es muy fuerte Le manda saludos a Morando Ale Chismondi también nos manda saludos Que dice Buen día Un beso Alejandro Y a toda la mesa Que Alberto no se haga cargo del plan De acabar con el kirchnerismo Cuando todos sabemos que la mente atrás de todo es Raúl Castells Totalmente Totalmente Siempre Raúl Sí Las Mabeles Orientales también nos mandan saludos Dice Cristian Ritondo ¿Va a presidir la Cámara de Diputados en camiseta y en pelopincho? El amigo Pablo Aguilar también nos manda saludos Rolly dice Abrazo grande para todos ¿Sabés cómo le dicen a Alverso Fernández? ¿Cómo? Ganas de mear ¿Por qué? Porque lo aguantás un ratito nomás ¡No! Qué duro Se ríe Se tentó Carlos Pegó su comentario del 4 de copas Dio vuelta por todos lados Sí, fue fuerte Ah, pero estuvo muy bien analizado Y el paralelismo que hice Con Brasil Que Milley no es Bolsonaro Sino Color de Melo Color de Melo Te acordás el presidente Color de Melo en 90 Sí Está un paso adelante siempre Siempre, siempre Color de Melo recordemos que duró Sí Como Fujimori, ¿no? Sí Ana Rosa Domé también Javier Betancur Alicia D'Alfonso Martín Parola También Guillermina Fusari Marcello Colón dice Una mujer y un hombre Amigos desde hace mucho tiempo Él le propone ser amigos con derecho Muy bien Y le dice ¿Y entonces lo vamos a hacer o no? No, dice Tengo miedo de que se rompa nuestra amistad Ah, solo vamos a hacer el amor No te voy a prestar guita Esa risa se ríe Se ríe solo Solo, solo Es espectacular Me gustaría verlo condimentado Carlos un día Sí Un vaso de whisky Sí Se dice condimentado Condimentado, sí Sí, sí Un poquito Dos amigos se encuentran Después de mucho tiempo Uno le pregunta al otro ¿Cómo estás en el amor? En el amor soy como una gota De agua en la espalda ¿Y cómo es eso? Voy para el culo Carlos, ¿qué le pasa? Carlos, por favor Levante el nivel un poquito Sí La novia está introspectivamente Entrando en la habitación del novio Y luego de abrir la puerta Le dice ¿Qué haces? Estoy mirando un documental Sobre el comportamiento humano En la época de apareamiento Pero eso es ¿Es una porno? Bueno, vos llamalo como quieras No